Blacksteel, no sé 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 ¿Dónde estás sin ti o en soledad? Si no puedo verte hoy No sé, no sé, no sé No soy perfecto, ya lo ves No tengo nada más que dar Mi vida se rige así Tuve todo, lo perdí Pero hoy voy a estar Y sigo en soledad Si no puedo verte hoy No sé, no sé No sé No sé No sé, 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 no sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.